La apraxia se define como un trastorno de la ejecución efectiva de actos motores voluntarios y bien aprendidos con una finalidad o intención, en ausencia de alteraciones físicas que impidan o dificulten el movimiento. Acciones como realizar gestos comunicativos con las manos, dibujar, atar los cordones o abrochar botones, usar adecuadamente los cubiertos, herramientas o úteres de aseo, son algunos de los ejemplos de actividades cotidianas que requieren de una adecuada capacidad práctica. En la enfermedad de Alzheimer, con la progresión de la atrofia cerebral, las apraxias van apareciendo e interfiriendo en la ejecución precisa de movimientos voluntarios para la realización de una acción o la consecución de un objetivo determinado, repercutiendo en la funcionalidad, contribuyendo a la pérdida de autonomía y a una mayor dependencia de la persona cuidadora.